Para que no se acuerde la interior definida, ¿me acordáis todo o no? El reglo de barro, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a coger la función y igual a x. No hace falta regla de barro, ni integral ni nada para calcular el área que ocupa desde aquí hasta aquí. Pues esto sería triángulo, base por altura, la base es 3, la altura es 3 partido 2. Está ahí bien, ¿no? Bueno, pues llegó Barrow y dijo que el área que hay entre una función y dos puntos de la x, es esta. Con dos cojones. A esto se le pone F mayúscula, la integral. Ahí está el tío. ¿Será verdad o no? Voy a probar a ver. Voy a probar con esta función. Integral de 0 a 3. De la función x diferencial de x. Entonces sería, hago la integral. Está la anotación normal, se pone entre corchetes, aquí los intervalos, una vez a la integral. Luego sustituyo el 3. 3 al cuadrado partido 2. Menos 0 al cuadrado partido 2. 9 al cuadrado partido 2 es 4,5. Toma ya. Toma ya el tío. Toma ya el tío. ¿Eh? Así. Pero así, dijo, venga, ya está. Fácil, ¿no? Esto no hay que hacer nada. O sea, es hacerlo y ya está.